No es clickbait, me hackearon y me hackearon a lo grande gente, sí, bueno pero aunque tenemos esta gran mala noticia también hubo buenas noticias Les voy a decir como me hackearon para que a ustedes no les vaya a pasar gente, me hackearon todas mis cuentas bancarias, me robaron mucho dinero De hecho me robaron casi todo el dinero, bueno el banco ya está trabajando en eso, ya están trabajando en devolvérmelo pero se van a tardar, va a tomar bastante tiempo Entonces pues estoy pasando por una situación un poco difícil y les voy a decir como terminé hackeado para que a ustedes no les pase Bueno, recuerdan ese video donde jugamos Sonic Rumble, bueno jugué Sonic Rumble pues ya les había dicho que no hicieran eso porque los podían hackear Y pues me pasó gente, me pasó Justamente me pasó por estar usando mi teléfono verdadero mientras cambiaba el VPN, me pasó, me hackearon Resulta que cuando estaba utilizando esta aplicación que se llama NordVPN, no la vayan a descargar Me vino una notificación de que me habían hackeado desde la Deep Web O sea, directo desde ahí y me hackearon el teléfono entero, el número telefónico y se filtró toda la información Transfirieron todos mis datos, mis cuentas bancarias, mis contraseñas y todo eso Afortunadamente no accedieron a mis cuentas de YouTube, el canal está intacto No consiguieron entrar al canal ni a mis redes sociales ni nada de eso Entonces pues esto se quedó intacto Pero he estado todos estos días tratando de conseguir un nuevo número de teléfono Y también cambiar mis contraseñas y todo eso para prevenir que el hacker no se vaya a meter en mis redes sociales Eso es lo que he estado haciendo, por eso no he podido hacer video en los últimos 3 días He querido hacer videos diarios porque he visto que han estado apoyando mucho mi canal últimamente Si lo han estado viendo, así que tengo muy buenas ideas para próximos videos gente Ahorita se los voy a decir Así que pues bueno, ¿cuál es el plan? Bueno, primero les voy a decir que es lo bueno de esto Lo bueno es que había perdido mi acceso a mi Discord También había perdido el acceso al servidor de Discord Pero ya lo recuperé gente, ya recuperé el acceso Ya encontré mis códigos, ya pude entrar Así que ya podemos, bueno ya puedo utilizar otra vez la comunidad de Discord que tenemos Así que si quieren hacer videos conmigo pues entren a la comunidad Ahí voy a estar publicando y avisando cuando haga videos con suscriptores Y bueno, el plan es que voy a estar haciendo ya varios videos de roleplay Como el de Sonic la película en Sonic Forces Voy a hacer uno de Sonic la película vs Shadow la película Voy a tener que hacer el VTuber y también la voz Entonces me va a tomar un poquito de tiempo pero lo voy a hacer Y luego voy a estar haciendo más videos de ese estilo con Garry's Mod, con GTA Videos de roleplay con superpoderes y toda la cosa como antes gente Así que se vienen cosas buenas Y voy a estar más activo ya que YouTube es mi único trabajo Actualmente YouTube es mi único trabajo Y pues bueno, espero que esto del banco se arregle Por ahora no tengo acceso a mi teléfono Porque tuve que formatearlo para evitar más infecciones Y estoy cambiando el número de mi iCloud y todo eso Entonces va a tomar un tiempo gente, va a tomar un tiempo No voy a poder jugar Sonic Forces en móvil Si juego va a tener que ser en emulador A fuerza va a tener que ser en emulador Y pues bueno, gente se vienen cosas grandes Gracias por seguir apoyando el video Vamos a hacer más videos de noticias de las filtraciones Como ya saben no voy a mostrar las filtraciones como tal Si no las voy a describir y voy a hablar sobre teorías Y eso se viene una teoría bien épica De garra larga en Sonic 3 la película Gente no se lo vayan a perder Y bueno, pues ni modo gente, a seguirle